Son imágenes de la inauguración con el tradicional corte de cinta a cargo de la teniente de alcalde y concejala de Educación, Cultura y Fiestas, Encarnación Navarro Rico, de la edición para este 2015 de De Boda, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol. La segunda que estamos aquí, por segunda vez, y la verdad que el año pasado fue muy bien, y estamos muy contentos y hemos repetido de nuevo. Hombre, la verdad que sí, el año pasado coimos muchos clientes de muchos pueblos, que es una de las cosas muy peculiares que tiene esta feria, que viene gente de Marbella y de todos los pueblos de los alrededores, y Málaga, pues ya tenemos Málaga porque ya tenemos la tienda, intentamos de coger clientes de todos lados. El año pasado muy bien, la verdad, respecto a las ferias se salieron muchas bodas, y bueno, este año, esperemos que bien, ya hay medio año completo, pero bueno, esperemos que se llegue entero. Hay gente que viene recomendada a otras bodas anteriores, que no son solamente Torremolinos, y eso es lo bueno. No, ya llevamos varios años aquí expositando, o sea, la verdad, y muy contentos, la verdad que se está bastante bien en esta feria. La feria ha recibido en los últimos años la visita de 31.500 parejas de toda la provincia, con un total de 75.600 visitantes. Se trata de una exposición comercial que permite conocer la mayor gama de productos y servicios pensados para novios y recién casados, pero también para otras celebraciones. Nosotros intentamos que desde nuestra tienda puedan encontrar todo lo que necesiten y siempre el mejor precio, desde regalitos, invitaciones, las mejores decoraciones de globo, fotomatones, carros de perrito, carros de chocuama, helado, bueno. Una gran, gran, gran variedad de servicios para que no tengan que volverse locos y los mejores precios, que es lo mejor que es lo más importante hoy en día en la crisis que tenemos. Nuestro fuerte es el mundo del globo, porque trabajamos con grandes empresas como Mediamar, Carrefour, trabajamos para ayuntamientos también, ayuntamientos como Fugilora, Torremolinos. Es uno de los nuestros fuertes, pero boda es increíble, el año pasado nada más hicimos cerca de 500 bodas, no nos podemos quejar. Muy bien, muy contentos. Todo, desde álbumes de bodas completos digitales hasta álbumes de comunión, pequeños, grandes, de todo tipo. Pues ahora mismo los álbumes digitales grandes, que es este formato, que son muchas fotografías, dependiendo del sitio donde vayan, a los exteriores, etcétera, etcétera. Aunque también se está volviendo también a las fotos de antes, pegadas directamente, más sencillas. Nosotros ofrecemos sobre todo diversión, animación, ¿vale? Bueno, queremos llevar un poquito la diversión a las bodas, porque normalmente siempre, bueno, hay el concepto de que el DJ pone solo la música. Nosotros ofrecemos además de música también, animaciones, bailes, coreografías, darle un concepto diferente a la boda, que la gente disfrute un poco más en las bodas. También tenemos coches clásicos, bueno, en la empresa llevamos varias cosas e intentamos también que los novios vayan de gala para un día tan importante. De nuevo en esta edición, la muestra apuesta fuerte por la comunión como potencial valor añadido a la feria, en el deseo de convertirse en poco tiempo en un referente. Las empresas expositoras son agencias de viajes, alquiler de coches o carruajes, animación, despedidas de solteros y solteras, catering, complementos, detalles de boda, floristerías, fotografía, fuentes de chocolate, haciendas y cortijos, hoteles, iluminación, invitaciones de boda, joyería, listas de boda, homenajes del hogar, muebles, organización de bodas, música, peluquería, salón de celebraciones, tocados y sombreros, vídeo y trajes de novia y acompañantes. La feria se complementa con espectaculares desfiles y la presentación de nuevas tendencias y diseños en el mercado.